Venga, me voy a hacer un turno más Que esto es rápido, esto lo hacemos pim pam Pim pam, se soñó una máquina A ver, esto por aquí Esto por aquí, pillo esto Empezaremos por Bret York Te tocó Bret York Venga, va, pim pam, no perdamos tiempo Pim pam, vamos, vamos, dale, venga Fiesta, culo, venga, dale, venga A ver, esto por aquí Esto por aquí, abrimos aquí Pillamos un papelito, perfecto Ahí va Perfecto Ahora ya es los líquidos, ¿verdad? Perfecto, vamos allá Que también me los han cambiado de sitio todos Aquí hay uno Aquí hay otro, aquí había otro Es que no quiero esto Y dale Aquí había otro Aquí había otro Ya lo he echado ¿Ese? Me cago en mi Este fuera Pillo este Espera, voy a hacer que se calle esto Ahí va, perfecto Esto No, o sí No era eso O sí No, no sé Y el bisturí Creo, eh Creo que voy bien A ver Llave Ahí Perfecto, lo tenemos Vale, 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 vale Vale, vale ¿Me lo miento? Lo miento Qué cabrón Ah, esto es de perrito, eh Vale Tenemos el primero ¿Ves? Este es otro de los finales que no tenemos Porque a esta chica A esta muerta Hay que ponerle, creo que como una moneda en la mano Que había que coger de otro lugar Y no la tenemos ¿Lo ves? Entonces, este Puede ser que sea un final Pues no muy bueno Porque no tengo eso Pero bueno Seguimos y acabamos el turno A ver qué pasa ¿Qué ha pasado? Eh Acabamos el turno Y Oye, a ver qué pasa, tío Coño Vale Tío, este se ve como una mierda, eh Pero bueno, ya sirve Ya sirve Otro más La moneda en la casa Sí, pero eso ya será En otra pesadilla Debe ser Porque en esta En el turno de hoy Dudo que se pueda Porque ya Ya ha pasado Ya ha pasado Lo que tenía que pasar A ver qué pasa ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Quién es? ¡Fuera! Ok, perfecto Esto por aquí Esto por aquí Nos vamos para allá Vámonos Vámonos rey Venga A ver Mi rey ¿Qué te ha pasado a ti? Aquí tenemos una cosita Perfecto A ver el pecho Gírate Gírate Perfecto Me lo llevo Nada por aquí ¿Verdad? Todo limpio Perfecto Pues Informe Let's go Cerramos la boca Perfecto Ahora tapones De ojos Abrimos esos ojos Los tapamos Perfecto Ahora ya Volvemos con los líquidos Vamos, vamos, vamos Vale Están pasando cosas Vale Pillamos esto Esto Y pillamos también Esto Nah, increíble Abrimos Ponemos El forceps Ponemos El tubo Y a chuparla Amigo Let's go Soy un experto Ya, eh No, es increíble Cómo hago autopsia Con lo que coño sea esto Perfecto Te quito Esto Mi rey Ahí Pa' que no te duela Pa' que no te duela Nada, nada Yo que me den el título ya, eh Yo ahora mismo cojo un muerto Y ya puedo hacerle esto Pero sin problema Luego vomitaría Porque una cosa es hacerlo Aquí en un juego Y otra cosa es en la vida real En la vida real Le vomito al muerto En el pecho Estoy haciendo esto Y hago Y le vomito ahí En todo el estómago Le meto la vomita ¿Aló? ¿Sí? No es la policía Se ha equivocado Que no, que no Que no es la policía Hola Hola Hace un año También llegué En estas fechas Para pedirte si podías Desearle feliz cumpleaños A mi novia Se llama Divertif Es una gran Que mi madre Era una drogadicta Que ya lo sé Tú eres la drogadicta Ah, soy yo Es verdad Es verdad que yo tenía Un kit de droga Mi nombre y todo Sí, sí Yo era Yo era Jodias Deja de llorar Y trabaja reina Que hay que Que hay que pagar cosas Llave Lo sabía Por aquí ¿Dónde? ¡Epa! Foto Ahora mismo Y a la A la comisaría Que voy Era aquí Ven aquí Rey ¡Hostias! Ahora le atiendo Un segundito Dejo a este Y voy a por ti ¿Vale? Con todo no puedo Un segundito ¿Eh? Voy Un segundito Hombre Usted Qué miedo Venga Vamos Para allá Señor Puede Puede Salir de ahí Por favor Un poco Es que no Ok Vale Joder Coño Está la cosa Está siendo Pasan cosas A ver Gírate Perfecto A ver Esa manita Gíramela Perfecto Rey Esa pata Está increíble Pata de 10 Venga El último Vamos allá Vamos Vamos Creo que nos queda Un código Aún ¿No? Nos queda uno No te olvides De la puerta Del sótano Puedo bajar Si queréis Ahora en un momentito A ver si hay algo nuevo Pero no Estás pesadito ¿Eh? Métase Dentro Coño Vete a tomar por culo No te voy a hacer ni caso ¿Qué quieres? Caballero Pesado Apagando las luces Coño Uy Uy ¿Qué pasa? Esto ya me está dando Está un poco pesado ¿Eh? Hijo de puta Ay Qué miedo No es normal ¿Eh? Está demasiado Ya me estás tocando Voy a llevar a la policía ¡Eh, eh, eh! No, denuncia No, denunciado No, denunciado Denunciado Y lo en Twitter En un rato No, se acabó su carrera Perfecto A ver, por aquí Nada por aquí Nada por aquí Está pesadito ¿Eh? Venga, que me queda uno Menos tocar los cojones Hay mucha actividad Hay mucho activity ¿Eh? No, esto no era Hay mucha ¿Qué pasa? Hay mucha activity ¿Eh? ¿Qué pasa hoy, tío? Como veas cómo está ¿Eh? Venga, seguimos Déjame trabajar Esto arriba Como España Ahí Perfecto Ahora mezclamos líquidos En un momentito Y activamos Me falta un código, eh Voy a dar una vuelta Uy ¿Habéis visto eso? Qué perro, eh Qué perro, tío Le va a doler la espalda Le va a doler la espalda Luego Los niños que luego dicen Mamá, me duele la espalda No sé por qué Así jugando a la play Están Mamá, me duele aquí No sé por qué La verdad Me duele Y luego están jugando A la play Así en la cama ¡Hotias! Pero bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Beccum Just give in We're familiar voice Be more comforting Hehehehehe Just Let me give a banka Toma 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 perro Mi cuerpo Mis normas, Perrito Ojo, aquí lo tenemos Ahí va, ¿dónde está? Coo No Perdóname Soy ciega Vale, los tenemos todos Vamos a avanzar un poquito más con este Hacemos la marca y viva España A ver, la bolsita está aquí Un poquito así Perfecto, esto por aquí Y ahora el hierro este Perfecto Vamos ahí Lo tenemos, ¿eh? Lo que pasa es que no hemos avanzado Aunque voy a ir al sótano un momento Qué rápido Ahora voy, ahora voy Que no creo que haya nada nuevo Espero que esté abierto, ¿no? Porque yo la llave ya no la tengo No jodas ¿Y el código será el mismo? A ver, era 19 70 44 Sí, es el mismo código Vamos, más rápido, 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 rápido Sí, soy yo Sal, sal La cena está lista Sal Nada, no puedo hacer nada Porque me falta esta puta llave Nada, nada No puedo hacer nada Nada, nada Me voy Me falta otra llave Que, bueno La vida, ¿no? Vale ¿Qué tenía que hacer ahora? El limpiador, ¿no? Y ya limpiamos Ahí va Y limpiamos el aparato este Y a su bala Ahí va, bota Ahí va Vamos ya Metiendo aquí los códigos Que los tengo aquí Ahí va Vale Espera, voy a acabar ya con este imbécil Le limpio la cara Perfecto A ver Creamos bien la marca ¡Cállate! Sí, yo, grandma Es mi abuela, sí El demonio este debe empezar a inventarse cosas mejores para pillarme Abuela, un momentito Que estoy chateando ¿Qué quieres, abuela? ¿Qué quieres? Mira, te abro ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres? ¿Qué quieres? Pues toma Toma Ven, que te doy un regalo, abuela Te voy a llevar un regalo ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Esto no lo... ¡Ay, que ha entrado! Por haberme ido Me ha dejado entrar por gilipollas ¡Abuela! Ah, pensaba que me había matado Vale Estoy bien, estoy bien A ver Estoy de puta madre No, no me lo puedo creer Tengo la marca bien hecha La tengo bien hecha, chaval No, no, increíble Ya la tengo bien hecha Nah, es que esto es increíble La tengo bien hecha ya Estelduck De puta madre Nah, espectacular Espectacular A ver esas manitas, Rey Perfecto La manita Perfecto Tú no eres Venga, a dormir A dormir, amigo A dormir A ti no te toca, tranquilo Ahí Pim, pam Perfecto Eh, la puerta La cosa Tenerla abierta, tío Vamos a mirar a este Este ha dado mucho por el culo, eh Este pesado Creo que puede ser el pelón este Vamos Este pelón Este pelón No Ahí está Pelón Ay, ay, ay Toma, perro Te equivocas, dice Yo no me equivoco Soy pro de este juego Tengo un club de eSports Por supuesto que es la correcta Payaso Venga, a chuparla A mamarla Venga Pa' tu casa Pa' tu casa Supongo que este final debe ser el mismo No hemos descubierto nada nuevo Pa' tu casa, chaval Bye, bye Bye, bye Tienes que poner las monedas Ya, pero es que No sé cómo hacer eso ya Porque no nos lo saltamos Porque eso es lo mía Pa' tu casita, crack No lo colocaste en la bolsa Es que la bolsa Yo no sé Lo hago Pero lo hago Inconscientemente O sea, no No lo hago con ningún propósito No sé si hay que hacerlo o no Otra vez Es lo mismo Es lo mismo Entonces para volver a mi departamento Y conseguir las monedas ¿Qué es lo que putas tengo que hacer? Las monedas están en tu casa A ver Mira, voy a darle Aunque no lo voy a hacer, eh Pero solo para decirle a ese chaval que no Solo para que lo veas, eh Ya me voy El sonido de los objetos Está más roto que Que la madre que me parió, eh A chupar Me la pela Ya, aquí no es Debajo de las camisetas Os lo estáis inventando, ¿verdad, Perrin Rose? Ya, estáis en plan trolling ya, eh ¡Qué mentirosos! Debajo de tu culo Ah, mira, mira Aquí hay más Espérate Ni cierro el coche ¡Me la pela! ¡Soy rica! Mira Abrimos Para empezar Esto Y abrimos también Esto Hola, reina Sí, estoy aquí Ok Sí Luego Vale Todo visto Ok Si ahora no aparece la niña Hostia santa Qué pesado eres Coño, de verdad Si ahora no aparece la niña Yo ya No sé qué hacer Las monedas Ahora las pillo Espera, dejo a santa Dejo al tetón este ahí Y ya está Venga, va Ya tengo las monedas Que sea lo que Dios quiera Si no aparece ahora la niña Pues mirad un tutorial en YouTube Hola Atrás Además de las monedas Tienes que ponerle el collar Al papá de Rebeca Cuando aparezca Y el tercer final Si así tienes que fallar Porque ese final es Cuando fallas el cuerpo Jeje, saluditos Vale, o sea Uno de los finales es Cuando te posee Tienes que poner el collar Al papá de Rebeca Cuando aparece Ok Y también a la niña Dale las dos moneditas Ok Bueno, a ver si aparece Alguno de los dos De verdad No me quieren venir a visitar Brazo izquierdo Pierro Gracias, eh Vale Vamos Va niña Aparece Coño Ahí va Vale Espérate Que no he pillado Esto Importante Epa Vale Mira El primero está aquí Ok Jo Yo no creo que este Santa Claus Te vaya a dar nada, eh No tiene buena pinta, eh Ahí va Le quitamos esto Cerramos No sé si pasó esto Cuando se nos apareció la niña, eh Cuidado Igual vamos por buen camino, eh Cuidadito Cuidadito, eh No sé si... Cuidadito Panza peluda No mucho, eh Me esperaba más peludito A Santa Claus Me lo esperaba más peludito Dentro de lo que cabe No tanto, eh Eh... Venga ¿Cómo? Me acabas de maldecir ¿Qué decir del collar? ¿Qué querías? ¿Qué querías que le... Espera un momento A ver si hay otro código Mira Ahí va La T De Tetón Vamos, Santa Mira cómo se le mueven las tetillas, eh Es espectacular Cerrado Va, 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 va Aún hay posibilidades De que aparezca la niña, eh No está todo perdido A ver si hay suerte Toquemos madera A ver, señora Vale Nada A ver aquí Nada Señora, usted de que... Ah, bueno, aquí Aquí Nada por aquí La cara, ¿no? La cara debes tener algo, ¿no? Ahí Perfecto Lo tenemos Venga, va, 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 va Dice, bueno, qué hermosa voz Bueno, sí Mi abuela siempre tuvo una voz así Imponente Era una mujer con mucho carácter Fumaba mucho también Una abuela fumadora Y claro Te queda la voz así un poquito Mucho cigarro Mucho cigarro Mucho cigarro Mucho whisky Se le ha quedado ahí Cigarro con whisky Mezcla increíble Ahí va, reina Vale Ahora pillamos una bolsita ¿Dónde está la bolsa de la médula? ¿Bolsa medular? Y la niña no aparece Y la niña no aparece Está haciendo tiktoks La niña La niña está haciendo tiktoks No aparece Tiktoks con Paul Dice Vete a tomar por culo Payaso Hostia ¿Se me han mezclado dos pesadillas Por moverme? ¿Qué ha pasado aquí? El collar, el collar ¿Pero cómo le voy a que no le puedo dar el collar al viejo? Se viene la niña Pues no pinta bien, ¿eh? Mi rey No, no pinta mucho A que va a aparecer la niña La niña está grabando tiktoks Ya no vuelve Echa niña Ya no vuelve Amigos Esto es una mierda Toma Pumba Pimpame Venga Aún puede aparecer la niña, ¿eh? No está todo perdido Está complicado Sí Perdido No Podría aparecer la niña Así de repente A tocar los cojones Un poco Venga, va, va, va Aún queda un muerto Igual con el tercer muerto Aparece la niña ¿Quién sabe? Puede ser, puede ser Si no Pues me miraré un tuto Y ya lo haremos Venga, va Chica Hazme aparecer aquí a la niña Coño A ver ¿Qué te ha pasado a ti? Giramos Nada Gírate Ahí Y espérate Que aún le queda la cara Algo más Ahí Perfecto Está hecho un cristo, ¿eh? Esto por aquí Ahí va Líquidos Y no aparece la niña Y no aparece la niña Y ahora el de los muertos Ojo, estoy nerviosa, ¿eh? Que aparezca la niña ¿Tubo? ¿Tijeras? Y que me faltaba el tubo Las tijeras Y el bisturí Que está aquí Perfecto No aparece la niña Pues nada Se ha enfadado, se ha enfadado Tía, no me apagues la luz, coño No es la niña Me cago en la verga Pero igual sí que es el padre, ¿no? ¿Le puedo dar el collar o algo así? No me acuerdo Igual no, ¿eh? Ojo, le he dado el collar ¡Le he dado el collar! ¿Qué pasa ahora? Ahora faltaría la niña Que ese será en otro Claro Claro ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Ah, qué susto, coño Usa el forceps Espérate, es que no me acuerdo Ni de lo que tenía aquí Lo he pillado todo Forceps Tuvo Vamos Bueno Al menos Al menos Al menos hemos hecho algo, ¿eh? Hemos avanzado, ¿eh? No ha sido en vano Uy, la música, por Dios Uy, abuela Por Dios Que no quiero croquetas, abuela Déjame en paz Coño, el ruido No puedo quitar el ruido Hasta que no se vaya la vieja Que no te quiero, abuela No te quiero, vieja Pa' ti Pa' ti, abuela Ay, qué estrés Por Dios Coño, con la vieja ¿Esto por aquí? ¿Es ahí? ¿Es ahí? Belmet Lo tenemos No, es espectacular No te quieres enterar Ye, ye Que estoy loco, de verdad Ye, 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 ye Y vendrás a pedirme de rodilla Tu chica ¿Repasamos rápido? Sí 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 ¡Oh! Vale, revisamos a esta girl No No Esta en teoría No es Los ojos ¿Cómo? ¿Los ojos están abiertos? Pues parece ser que sí Igual es un bug Sí que tiene los ojos abiertos, ¿no? No No sé por qué O igual significa algo A ver, vieja Ay, Dios mío ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Uy, he estado cabredísimo! Auron, sabes que te quiero mucho Pero yo ya estoy viejo Para estar viéndote a esta hora De haber una peli besos auron No me voy Vete tú a dormir La vieja tampoco tiene nada Amigos Estamos jodidos Creo que como Ya hemos hecho varias noches Ahora ya el juego No me ayuda tanto ¿Y ahora cuál es? Pues no tengo ni puta idea Estamos jodidos Aunque no le he mirado la espalda, eh También soy flipo ¡Epa! Que tienes una chica Una chica, ye ye Que tiene el pelo colorado Y las mechas de color Una chica, ye ye Una chica, ye ye Que me sorprenda como yo Te equivocas Sí, me equivoco Súbate aquí Súbate aquí, demonio Súbate aquí, demonio Vendete esto en el culo No te quieres enterar Ye ye Que te... La verdad Ye 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 Bye bye Santa Claus Va por ti, Paul Mira, Paul Mira lo que hago con la Navidad Mira Y me voy con él Mira lo que hago con la Navidad, Paul Mira, 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 mira A chuparla Pa' tu casa Viejo Acabo de quemar a Santa Claus No sé cómo sentirme al respecto No sé cómo sentirme al respecto La verdad Debería darme ahora otro final Puede ser Puede ser Faltarían... Creo que faltarían tres finales El malo El de la niña Y este, ¿no? Veamos ¡Ojo! Ojo, ojo Hey, little love Dad? I'm here It's alright You're safe Oh my god, dad Hey, hey Hey, sweetie It's alright I ruined everything No, no My little girl Don't do this to yourself You've suffered enough If I had been like mom You're not like her, Rebecca Your mother She gave up on life Long before she died What happened to me Was the result of choices You should have never been exposed to You changed your life And I'm so proud of you You changed too Not before I heard you Sweetie You can't do this to yourself Don't remember me like this I don't want to forget you If you relive that night over and over You'll only remember pain The best of me is in you, sweetie I'm with you forever I just miss you so much Every day I just I don't know where to go without you Shh, I know I know it's hard But you know where to go You've already found it Souls are suffering, Rebecca But you can help them You can bring comfort and closure to the living And let the dead rest Let the dead rest, Rebecca I love you Dad I love you Que bonito Bueno, algo bonito en el juego, tío Algo Final 5 de 5 Vezes poseído, 0 0 Demonios desterrados, 6 Cuerpos, 20 No, espectacular No, espectacular Estamos arrasando en este juego Pues me queda Entonces, ¿cuál me queda? O sea, uno me ha dicho en una donación Te quedan dos El que me posee malo Entonces, ya tengo todos Porque el malo El malo es muy fácil El malo simplemente quemo al Quemo al equivocado y a chuparla Hay dos malos Pero lo de la niña falta, eh Lo de la niña falta Está muy bien Nos lo pasaremos Lo tenemos pendiente Me voy Nos veremos mañana, amigos Mañana, pues yo que sé qué haré Pero no haré este juego Mañana variaré un poquito